Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molin el dulce hizo pan acá en Guerrero Se distinguió como hombre también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos que Mariano no traía Se queda usted detenido y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decía Acábame de matar O te pesará algún día El patrullero también De gran valor y elegancia O radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarle no le pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Que Dios te guarde en la gloria Hola que tal Muy buenas horas Tengan todos ustedes Queridos amigos Seguidores Suscriptores de este canal De música ranchera De música cierreña En esta ocasión Complaciendo A uno de mis suscriptores Que me ha estado solicitando esta canción Al estilo de Bertín y Lalo El dulce Este corrido de guerrero Este corrido famoso Bien La canción está en el tono de sol mayor En mi requinto Corresponde al acorde de re mayor Entonces en un requinto normal Es en el tono de re mayor Yo le pongo el capo a mi requinto En el primer traste Porque mi requinto Como siempre les he dicho Esta afinado medio tono abajo de lo normal Por eso le pongo El capo en el primer traste Pero un requinto afinado de una manera normal Es en el tono En el acorde de re Acorde de re mayor Si no tienen un requinto En la guitarra Hay que colocar el capo trasto En el quinto traste Y seguir las indicaciones Que iré dando Bien Entonces El dulce Vamos a empezar en la Primera y segunda cuerda En la escala de re mayor Primera y segunda cuerda La primera escala de re mayor Es el traste 2 y 3 Primera y segunda Después 3 y 5 Primera y segunda 5 y 7 Primera y segunda 7 y 8 Primera y segunda 9 y 10 Primera y segunda 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 y 12 12 y 14 12 y 14 Y 14 y 15 Aquí termina digamos que la octavada Bien Vamos a empezar entonces Vamos a empezar en el traste 3 y 5 Primera y segunda Dos golpes De esta manera Luego nos vamos al 5 y 7 Primera y segunda Primera y segunda Luego al 7 y 8 Aquí en el 7 y 8 son dos golpes En el 7 es 5 y 7 es 1 Aquí dos golpes pausados en el 7 y 8 Nos regresamos al 5 y 7 Y otra vez al 7 y 8 Después Hacemos este regreso Al 5 y 7 y 3 y 5 Después 5 y 7 y 7 y 8 5 y 7, 7 y 8 y 5 y 7 Luego al 3 y 5 Luego al 3 y 5 5 y 7, 7 y 8, 5 y 7 y 3 Entonces Entonces todo esto Luego esto que es un poco difícil Este es el traste 5 El dedo índice El traste 7 de la segunda El dedo medio El traste 5 de la primera es el dedo índice El 7 de la segunda es el dedo medio Y con el dedo meñique nos vamos al 8, 9 hasta el 10 Y ahí empezamos Ahí en el traste 10 de la primera cuerda empieza con el dedo Luego la soltamos para que, pero manteniendo pisado el quinto con el índice Suelta Suelta Y tocamos el 7 de la segunda Y otra vez el 10 Y otra vez suelta Y otra vez suelta Y otra vez suelta Son tres veces Una Y otra vez suelta Son tres veces Luego Para finalizar En el 7 de la segunda En el 5 de la primera Y en el 7 de la tercera Luego Tocamos El 7 de la primera La quinta La quinta Dos veces Luego el 7 de la segunda Y el 7 de la tercera Entonces Este es el movimiento 10 de la primera con el meñique 5 de la primera con el índice Luego 7 de la segunda con el medio Luego Otra vez 10 Después de la segunda en el 7 Otra vez el 10 de la primera Y así se repite Luego 9 de la primera Y así se repite En el 7 de la primera En el 7 de la primera Y así se repite En el 8 de la segunda y a veces haces esto toca la sexta en el segundo y luego baja la quinta al aire y la cuarta al aire y otra vez la sexta en el segundo y empieza a cantar voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor cuando pasa a segunda la siete la sexta del segundo tercero y cuarto y luego la quinta al aire después de la quinta al aire la quinta en el cuarto la quinta en el cuarto la cuarta en el segundo después de la cuarta en el segundo otra vez la quinta en el cuarto y la quinta al aire y esto dos veces y otra vez de la quinta de la sexta en el segundo tercero cuarto y la quinta al aire y hace como este resgueo para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón esto que yo lo expliqué la cuarta al aire quinta en el segundo luego quinta al aire sexta tercero sexta segundo y baja de la sexta en el segundo baja hasta la quinta al aire cuarta al aire y otra vez la sexta en el segundo a veces es simple y a veces es doble al aire en el segundo al aire y 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 estos son prácticamente todos los adornos que tiene la canción solo que los va los va variando a veces haces esto la quinta en el segundo la quinta al aire perdón la quinta en el segundo la quinta en el cuarto y luego la cuarta al aire luego de la cuarta al aire la quinta en el segundo quinta al aire sexta en el tercero y sexta en el segundo son todos los adornos que tiene nada más que los va variando a veces hace esta media cejilla en el tercer traste cuando pasa a tercera pidió sus documentos esta media cejilla pisando con el índice la primera y segunda en el tercero y la cuarta y la tercera en el cuarto traste o a veces también cuando pasa a tercera le pidió sus documentos la sexta al aire sexta en el primero sexta en el segundo y sexta en el tercero luego la quinta en el segundo la cuarta al aire otra vez la quinta en el segundo y la sexta en el tercero después la cuarta en el segundo cuarta al aire cuarta en el segundo cuarta al aire quinta en el segundo sexta en el tercero que mariano no traí se quedó usted detenido y me va a hacer compañía son prácticamente los adornos que tiene solo que los va variando durante la canción bueno aquí viene el requinto intermedio que es entonces es en el dos y tres traste dos y tres son cuatro golpes de esta manera luego el traste tres y cinco luego el cinco y siete luego nos vamos al nueve y diez cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ya estamos al siete y ocho cinco, seis, siete y ocho luego de ahí del siete y ocho dos golpes nos vamos al tres y cinco luego al doce y catorce cinco, seis, siete, ocho, nueve al diez y doce perdón en el diez y doce nada más es un golpe luego al nueve y diez siete y ocho aquí son dos golpes en el nueve y diez uno en el siete y ocho y al cinco y siete y aquí sigue con la posición de re luego como si fuera un re menor en el tres y cinco en el tres y cinco normal y ponemos el índice en la de arriba en la tercera en el cuarto traste y aquí en el cinco y siete nada más ponemos el medio en la tercera en el en esta posición es en el cinco, seis tres, cuatro, cinco en el sexto traste es como un re menor luego al al siete y ocho tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y entonces y se regresa es normal vamos re menor en el 3 y 5 luego en el 5 y 7 luego al 7 y 8 luego regresamos al 5 y 7 3 y 5 otra vez al 5 y 7 5 y 7, 7 y 8 otra vez luego del 3 y 5 luego la segunda en el tercero luego la cuarta segunda en el tercero, tercera en el cuarto luego la tercera en el segundo dos veces dos veces otra vez en el cuarto otra vez en el segundo aquí es la tercera cuerda luego la cuarta en el cuarto y la cuarta al aire luego la quinta en el segundo pinta al aire sexta en el tercero y sexta en el segundo y hacemos esto que ya vimos este es el segundo re quinto re quinto intermedio que hace y después viene el re quinto final empieza empieza en el segundo traste de la segunda los golpes luego segundo traste de la segunda y la primera al aire aquí dos golpes luego el traste dos y tres primera y segunda luego tres y cinco luego del tres y cinco nos vamos al siete y ocho luego al cinco y siete y tres y cinco otra vez al cinco y siete cinco y siete y siete y ocho otra vez cinco y siete tres y cinco cinco y siete siete y ocho cinco y siete y la oposición de re luego la segunda en el tercero tercera en el cuarto tercera en el segundo cuarta en el cuarto y cuarta al aire y termina esta canción espero se la puedan aprender es un poquito complicado unas partes pero espero se la puedan aprender hasta la próxima bye